Esta noche nos enteramos del fallecimiento de don Humberto Romo Medina, también una de las voces más conocidas de la televisión regiomontana. Aquí lo vemos en aquel papel el personaje del inolvidable Capitán 3, que divirtió a chicos y grandes en alguna época en este canal, el entonces Canal 3 de Monterrey, que contaba con la presencia y con la participación de don Humberto Romo, un reconocido conductor de espacios informativos, fue reportero, también fue locutor en algunas estaciones de radio, como le mencionaba, también condujo programas infantiles. Una persona mucho, muy apreciada, no solamente por el público televidente, sino también por todos y cada uno de sus compañeros. Tuve el placer de conocer, de tratar, de contar con la amistad de don Humberto Romo Medina y esta noche nos enteramos de su partida, de su fallecimiento después de varios años de estar con algunos problemas de salud. Desde aquí, nuestras condolencias para su familia, para sus hijos, especialmente para Mario Romo, con quien tuvimos la oportunidad de charlar hace algunos días. Descanse en paz, don Humberto Romo Medina, un hombre que durante muchísimos años también estuvo al frente de la pantalla de Televisa Monterrey. Vamos a ver.